Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Vieter, soy el delegado de la Factoría de Cohesión Ciudad-Puerto. Somos una entidad que nos dedicamos a desarrollar proyectos vinculados a temas de economía azul. Para el que no sepa o quien no sepa lo que es la economía azul, es todo ese conjunto de actividades que se vinculan, se desarrollan y se ejecutan en torno a un ámbito marino-marítimo-portuario, siempre desde un punto de vista sostenible. O sea, la economía azul es entendida, o nosotros la entendemos porque no hay una definición internacionalmente aceptada, como un conjunto de actividades que utilizan el mar y los recursos marino-marítimos como elementos para el desarrollo humano y para el crecimiento, siempre desde un punto de vista sostenible. Entonces hoy les voy a hablar un poquito de cuáles son las oportunidades que desde el punto de vista del empleo existen en torno a la economía azul, cómo nosotros como canarios podemos desarrollarnos a nivel individual, tanto para emprender en el ámbito de la economía azul, como para emplearnos por cuenta ajena en este ámbito de actividad. Así que si me lo permiten, voy a compartir una breve presentación y después comentaré los proyectos que desde Factoría desarrollamos y a los que se pueden acoger sin ningún problema y nosotros encantados para desarrollar algún itinerario de inserción en el ámbito de la economía azul. Bueno, primero de todo, lo que comenté, ¿qué es la economía azul? Esta breve descripción es la aceptada por la comunidad europea y es aquella actividad económica que reconoce la importancia de los mares y océanos como motores de la economía, por su potencial para la innovación y el crecimiento. Sí, si se fijan, la innovación innova muchísimas, muchísimas cosas que ahora intentaremos concretar un poquito más, pero vamos, en definitiva, es una de las llamadas nuevas economías y hay quien entiende que la economía azul se inserta dentro de la economía verde como un ámbito mucho mayor, como una especificidad de la economía verde en el ámbito marino-marino. Hay quien lo ve así y hay quien lo ve como una economía, una de las nuevas economías completamente independiente y aparte. También es cierto que ciertas actividades que se desarrollan dentro de la economía azul se podrían enmarcar dentro de varias de las nuevas economías, por ejemplo, economía verde y economía azul, se podrían encajar con lo que es la generación de energías renovables en el mar, ¿no? Entonces, bueno, ahí falta un poco de compresión y de acuerdo a nivel internacional de lo que sí es y lo que no es economía azul, ¿no? Bueno, pasamos a cuáles son los sectores que abarca la economía azul y cuáles son las actividades que dentro de cada uno de estos sectores se aceptan como economía azul. Bueno, por un lado, una de las principales patas de la economía azul a nivel europeo y a nivel mundial son las energías renovables. Las energías renovables que utilizan el mar o que se asientan en el mar, por ejemplo, la energía de Mario Motry, que obtiene energía por el movimiento de las mareas, o la energía eólica que se sitúa o que se ubica en el mar, que además ahora tenemos una gran polémica en España porque se están analizando las afectaciones que puede tener la energía eólica offshore con la pesca y con la energía, los campos electromagnéticos que se generan en torno a los aerogeneradores y que parece ser que en algunos casos pues pueden agullentar a ciertas especies y lo cual afecta a la pesca, aunque en otros casos la experiencia es completamente contraria, los atraen. Así que ahí hay un poco de debate ahora mismo, pero vamos, sin duda es el futuro de Canarias a nivel energético. Son las energías renovables. Nuestro territorio es limitado, con lo cual deben ser energías renovables que se sitúen en el mar, que es lo que Canarias tiene de sobre. Ahora me centraré en cuáles son las oportunidades laborales que hay en este ámbito. En el ámbito de la pesca y la acuicultura, es cierto que no toda la actividad pesquera en su conjunto se entiende como economía azul, por lo no sostenible, que es a veces la pesca. En pesca azul, o en pesca en el ámbito de la economía azul, se entiende la pesca artesanal, es decir, la pesca que se realiza de manera artesanal, no de manera industrial, no de manera descontrolada, sin tener en cuenta tallas mínimas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es economía azul. Economía azul es la actividad pesquera tradicional, artesanal, que mantiene unos valores, que mantiene una cultura arraigada a nuestro acervo cultural desde el principio de los tiempos, especialmente en Canarias. Y lo mismo pasa con la acuicultura. La acuicultura puede ser muy sostenible porque evita la extracción de peces y de todo tipo de especies marinas de su hábitat natural, lo cual fomenta el crecimiento de estas especies y nos lleva al consumo de especies marinas que se han criado en cautividad para ese fin, por lo cual, desde ese punto de vista, se puede entender como una actividad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Aunque, como siempre, si esto se hace sin ningún tipo de control y de manera descontrolada, con el añadido de alimentos que no están homologados, se generan una serie de aceites vinculados al alimento de estos peces que viven en jaulas, etcétera, que acaban contaminando el entorno donde se genera la acuicultura. Con lo cual, por lo mismo, no toda la actividad de la acuicultura se considera economía azul. El turismo, pues bueno, tres cuartos de lo mismo. O sea, todo lo que es ese turismo masificado de hoteles en primera línea de mar, con el todo incluido a los salvajes, eso no es sostenible desde un punto de vista ambiental y no se considera economía azul. Economía azul se considera la actividad turística sostenible, que se genera de manera respetuosa con el entorno marino, que utiliza el entorno marino como un valor añadido de la oferta turística, en el sentido de, por ejemplo, pueden ser excursiones para el avistamiento de cetáceos de manera responsable, etcétera, etcétera, ese tipo de actividad. La biotecnología marina también es un sector que dentro de la economía azul genera muchísimo interés, no tanto por la cantidad de personas que emplea, que de momento en Canarias no son tantas, sino por la calidad del empleo que genera esta actividad. Puede ser empleos de alta cualificación, empleos muy vinculados a la primera de las actividades que mencioné, a las energías renovables y también a la generación de nuevas formas de economía vinculadas a la innovación. En Canarias, en cuanto a la siguiente actividad, la reparación naval, en Canarias hay un desglose de actividades que ha generado el Servicio Canario de Empleo, por las cuales, digamos que concreta que la reparación naval sí que entra dentro de la economía azul al entender del Servicio Canario de Empleo, por lo cual lo hemos incluido, y sin duda es una actividad que en Canarias está en auge, genera muchísimos miles de puestos de trabajo que además pueden ser personas que se reinsertan desde el mundo de la construcción, desde el mundo de otros ámbitos en los que a lo mejor ahora mismo no hay tantas oportunidades, y sin embargo la economía azul, la reparación naval, se las está dando una rápida adaptación curricular en cualquiera de las ofertas formativas que hay, que ahora me centraré en explicar, puede servir para acabar trabajando en un taller de reparación naval, etcétera, etcétera. Y por último, la actividad de la desalación en Canarias es cada vez más importante porque los recursos de agua dulce son cada vez más escasos a causa del cambio climático y de la ausencia de lluvia, y no nos queda más remedio que trabajar en todo lo que es la industria de la desalación, o sea que ahí también hay bastantes oportunidades para el empleo. Rápidamente, en cuanto a datos, los datos del salario medio de los canarios están en torno a 2.400 euros, y el salario medio que se paga en el ámbito de la economía azul es casi 1.000 euros superior, con lo cual podemos ver que es un ámbito de actividad, un sector de actividad en el que se pagan relativamente buenos salarios, la estabilidad laboral es bastante buena, también hay que decir que la necesidad de formación está ahí y no cualquier persona de buenas a primeras se puede insertar en este mercado, pero con una actualización del currículum y con una breve adaptación formativa, sí que prácticamente cualquier persona puede aspirar a trabajar en cualquiera de los sectores que están dentro del ámbito de la economía azul. Bueno, si hablamos ya en datos un poco más macro, tenemos cifras hasta el 2016 que de momento no las han actualizado, pero nos llevan a deducir que hay una tendencia al alza en cuanto al empleo y al salario, o sea que los datos de empleo y los datos de incremento del salario van en alza ambos, lo cual también es interesante comentar. Bueno, si vamos a lo concreto, específicamente en canarias, en entidades, como por ejemplo FEMET, como nosotros mismos desde la facería, tenemos un campus de formación en la economía azul que se llama ESEA, si lo quieren buscar pues es eseacampus.org, en los que damos ya cursos específicos para la inserción laboral en el ámbito de la economía azul, como puede ser el tema del inglés marítimo, que es fundamental, o sea, para poder trabajar en el ámbito de la economía azul y poder tener aspiraciones de crecimiento dentro de este ámbito, es fundamental dominar, por lo menos en inglés marítimo. En cuanto a cursos específicos, bueno, pues contamos con cursos de natura naval, con cursos de calderería que cuentan con un 97% de inserción en los seis meses siguientes a la finalización del curso, lo cual, bueno, pues indica que las ofertas laborales en el ámbito de la economía azul están ahí y las necesidades de profesionales son reales, ¿no? Ya un poco datos más macro, pues la importancia estratégica del sector, estamos hablando que son cerca de medio billón con B de euros, más de medio billón de euros en el ámbito de toda la Unión Europea, 3,5 millones de empleos y en aumento en el ámbito de la Unión Europea y un incremento del 33,8% en el valor añadido bruto del sector, es decir, que es un sector que genera mucho valor añadido en cada uno de los ámbitos de la cadena productiva, lo cual, pues también es muy interesante porque en Canarias siempre tradicionalmente en el ámbito del empleo hemos sido intensivos en el empleo, es decir, empleo con bajo nivel de valor añadido y la economía azul puede contribuir a diversificar la actividad económica de las islas, el panorama del empleo en las islas y a generar, pues, lo que nos interesa a los canarios, que es un mayor valor añadido, que las empresas canarias sean las que contraten a gente que reside en las islas y que al final todos tributen aquí y eso deriva al final en una mayor recaudación pública, en unos mejores salarios, en un mejor nivel de billón, en definitiva. En cuanto a empresas, instituciones, organismos que están dentro del ecosistema de la economía azul en Canarias, podemos nombrar a entidades muy vinculadas a la energía renovable, que sin duda es el gran futuro de Canarias en la economía azul, sin ninguna duda. Ahí podemos hablar del ITER, Instituto de Energía Renovable, dependiendo del Cabildo de Tenerife, la Plataforma Oceánica de Canarias que se sitúa en el litoral de las Palmas de Gran Canaria, que nos sucede en el municipio de Telde, también genera muchísimas oportunidades, investigaciones y demás vinculadas a la economía azul, proyectos como CIFUEL, actividades con la pesca sostenible, etc. En cuanto a acuicultura, empresas como Isla Tuna, industrias acuícolas de Canarias, etc., están vinculadas al sector de la acuicultura, y hay que decirlo, el sector de la acuicultura en las islas ahora mismo no es de los más pufos en el ámbito europeo, por las vinculadas por los costes de producción, por la competencia de terceros países, que tienen unos costes de producción muy interiores, y bueno, pues parece ser que están habiendo ciertas dificultades también por el ICIER, para poder instalar granjas vinculadas con la actividad de la acuicultura, etc. Pero bueno, sin duda también, para Canarias la acuicultura puede ser una enorme oportunidad. En el ámbito turístico, pues ahí si queremos emplearnos en este sector, lo que tenemos que mirar son empresas vinculadas a la náutica deportiva y al tráfico de CUSER, que son las dos granidades del sector turístico en Canarias, aparte del avistamiento de cetáceos y las excursiones o las experiencias vinculadas con la náutica. Tenemos grandes empresas de cruceros que tienen sede en las islas, principalmente en Santa Cruz de Eripe, la terminal de cruceros es Puerto Base, para Carnival Cruises, que es una de las mayores empresas crucerísticas del mundo, también está MSC, y empresas más pequeñas, como por ejemplo Hola Crew, que está permanentemente en búsqueda de perfiles profesionales para, podríamos decir que es una agencia de colocación para empresas que buscan tripulación. Es decir, si una empresa busca tripulación para dotar a su barco de un equipo de a lo mejor 50, 100 personas, acude a empresas como Hola Crew, que son especialistas en la gestión de tripulación. Y por último, como comentaba al principio, en el ámbito de la biotecnología sur, pues igualmente Plocan está presente, el Instituto Español de Oceanografía, que tiene sede en la Darsana Pesquera, en la Universidad de Tenerife, con institución pública, con lo cual estamos hablando de empleo público, en el Observatorio Ambiental de Granadilla, etc. En cuanto a empresas de reparación naval, contamos con uno de los principales actilleros de España, que además es propietario de otras empresas en Santander, en Reino Unido, que es Asticano, también está en Tenerife, está Tenerife Shipyard, puerto de Santa Cruz, y parece ser que pronto se instalarán también en el puerto de Granadilla, talleres de reparación Nicolás Quintana, empresas de energías renovables offshore, etc. Es muy importante, como mencioné antes, incorporamos aquí, dentro de la reparación naval, las empresas de energías renovables offshore. ¿Por qué? Porque no solamente hay que tener en cuenta la actividad de la energía renovable, como el instalar los aerogeneradores y ya está. Esos aerogeneradores necesitarán personal para llevar a cabo su mantenimiento, para llevar a cabo su actualización, etc. Y ahí hay una cantidad de oportunidades laborales muy interesantes para los canarios. Eso son, o sea, la instalación de parques eólicos marinos en Canarias es algo que va a pasar, o sea, ya está aprobado, ya está decidido, y eso tarde o temprano va a ocurrir, dependerá de lo que tarden las licencias, los permisos y las autorizaciones administrativas pertinentes, pero es algo que pasará. Y los canarios tenemos que estar preparados y estar formados para poder prestar servicio a esos grandes parques eólicos marinos y ser nosotros los canarios quienes nos encarguemos de su mantenimiento, de su reparación y demás. Probablemente las grandes empresas no querrán llevar a cabo ese mantenimiento de manera directa, y a lo que acudirán será a subcontratas, subcontratas que no tienen por qué ser especialistas en la reparación de aerogeneradores, sino subcontratas locales que se formen o que formen a su personal para desempeñar esa actividad entre las otras, entre las muchas actividades que prestar. Después tenemos organizaciones públicas y privadas, como puede ser nosotros mismos, las autoridades de corrección ciudad-puerto, las autoridades portuarias, la Agencia Canaria de Innovación y Sociedad de la Información, que tiene un grupo de trabajo en el ámbito de la economía sur, Proexca, que no está aquí, pero también es interesante, que es importante destacar que la actividad de la economía sur, generalmente, desde Proexca, se ve como una actividad de internacionalización de la economía canaria, porque las empresas a las que se les factura la empresa final o el cliente final, generalmente, no suele tener domicilio social en Canaria, ni siquiera en España. Así que estamos hablando de que si viene un barco a reparar, probablemente el propietario de ese barco sea una empresa danesa o con sede en Malta o en Estados Unidos, y es el cliente final del que salen los recursos para contratar a empresas locales que se encarguen de su reparación, por ejemplo. Con lo cual, es interesante mencionar ese detalle. Y después, el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, Setezima, que está en Las Palmas, pero que tiene actividad en todas las Islas Canarias, y que también está siempre permanentemente en búsqueda de gente con un perfil investigador, consultor y demás. En el ámbito formativo, todo esto está muy bien, pero si queremos trabajar aquí, ¿dónde nos tenemos que ir a formar? ¿O dónde podemos obtener información sobre la formación concreta que hay? y cuáles son las salidas que tiene cara una de esas ofertas formativas. Bueno, pues aquí están los institutos marítimos pesqueros que, desde luego, hacen un trabajo estupendísimo en Canarias. Contamos con tres, uno en Santa Cruz, en San Andrés, otro en Las Palmas de Gran Canaria, y otro en la isla de Puerto Aventura. Y hay que decir que los tres cuentan con unas instalaciones de último nivel con un profesorado que está permanentemente actualizado, muy motivado, con unas ofertas formativas muy interesantes, y que la muestra, para muestra un botón. Es decir, las empresas acuden a estos centros de formación marítimo pesquero para buscar personal. Con lo cual, quiero decir que hacen bien su trabajo porque las empresas los tienen como centros de referencia a los que acudir para buscar personal. En cuanto a las federaciones del metal, tanto FEMETE como FEMEPA en la provincia de Las Palmas desarrollan también una actividad formativa interesante con cursos prácticos más vinculados con, evidentemente, con todo el tema del metal, con soldadura, calderería, temas vinculados con el torno mecanizado, etcétera, etcétera, que también tienen muchísimas salidas en el ámbito de la economía en sur. Tenemos que mencionar a Grupo Steer, que es una empresa privada con sede en Las Palmas, que es de las pocas, si no la única, que ofrece la formación necesaria para homologarse a nivel de seguridad para poder trabajar a bordo de plataformas petrolíferas. Hay que decir que toda la actividad de las plataformas está muy regulada con estándares internacionales de seguridad y que es necesario poder, y que es necesario contar con estos cursos y contar con estas capacitaciones y homologaciones para poder desempeñar trabajos a bordo de estas infraestructuras. Por lo cual, ahí tenemos a Grupo Steer, que presta una formación muy interesante. Después, ESEA, que es el campus de la Escuela Superior de Economía Azul, que es una iniciativa nuestra de factoría de cohesión, que ya les mencioné que pueden acceder pueden acceder a la formación que desde ahí se da a través de la web sacampus.org. Se da formación 100% online, ganificada, muy interesante, colaboramos con la Universidad Laguna, con la Cátedra de Economía Azul. En toda esa formación estamos permanentemente en contacto con el mercado laboral para que nuestra oferta formativa se adapte a las demandas del mercado laboral, es decir, formar en aquello que hace falta, no formarnos en cosas en las que después no hay salida, sino ser muy prácticos en la formación, muy directos, muy concretos y ir a lo realmente necesario que demandan las empresas. Y bueno, hay diversas otras diversas instituciones, empresas, como pueden ser ambas universidades, con cursos, con grados, con másteres, con dos grados específicos en todo lo que es el ámbito de la economía turca, desde la industria naval, hasta ciencias marinas, en la Universidad de Las Faunas, másteres de todo tipo vinculados a la economía azul y a la actividad marítimo portugués. Así que bueno, este es un breve resumen, espero que se les haya abierto un pequeño mundo en todas las oportunidades que hay en torno a la economía azul, para cualquier cuestión nos tienen disponible en nuestras redes sociales, que es FACOSIP en Twitter, en Instagram, en Facebook, que es Factoría de Cohesión, o en nuestra página web, en nuestra página web, que es FACOSIP.com, ahí está y como está escrito aquí, FACOSIP.com, y ahí también tienen un formulario de contacto al que nos puedan escribir, nos pueden hacer llegar cualquier duda, cualquier consulta, o si quieren formar parte de cualquiera de los proyectos que tenemos, especialmente los itinerarios de inserción laboral, pues también es una oportunidad para que, bueno, de manera ya muchísimo más personalizada, a través de un itinerario adaptado a la realidad de cada uno de los demandantes de empleo, podamos llegar al éxito que es la inserción en el ámbito de la economía azul. Así que, sin más, si no hay ninguna pregunta, ni nada, un saludo. Un saludo.